sí lo que vamos a hacer hoy pues es voy a hacer una pequeña introducción de cómo son los árboles de importante para todas las culturas vale desde desde los chamanes los primeros la primera espiritualidad y así como vamos a hablar de bueno cristal nos hablará de distintas culturas yo os voy a hablar un poco de los celtas madre con después os cuento más en detalle o entonces un poco de historia a nivel cultural y después os explicaré porque hay mucha gente que no pudo todavía hablaremos de cómo encontrar nuestro árbol en el mundo físico sí y después poder trabajarlo para nuestros viajes chamánico y también trabajarlo de del árbol del mundo en nuestro interior vale entonces ya os acordáis que la tarea es encontrar vuestro árbol y hacer un blog sobre ello con sus mitos su leyenda sus cosas su como se dice su para qué sirve a nivel mágico y por qué os os ha llamado este árbol porque trabaja con vosotros porque porque es vuestro árbol que os conecta con nosotros mundo vale entonces esta es una de las tareas de este mes que tendréis que hacer entonces voy a empezar yo después seguirá cristal y después os daré algunas técnicas para para poder para poder trabajar con con el árbol vale cristal quieres añadir algo antes de que empiece hola me escuchan yo les voy a hacer una pregunta qué significa para ustedes el árbol un árbol cómico a ver cuéntame no sé si se me cortó a mí no se te corta pero se te escucha súper flojito no sé después si en la grabación se te va a escuchar bien espero que sí los árboles cósmico lo hemos visto ya desde mucho es como bueno os voy a os voy a explicar después si no sé si todos lo habéis visto ya o o sea gente todavía que no que no está al tanto de de este árbol cósmico pero os voy a hacer un pequeño resumen bueno ahí fui a buscar los audífonos ahora se me escucha un poquito mejor te sigo escuchando igual pero bueno oh my god espera a ver ahora cristal hablando inglés oh my god es lo único que está en inglés o porque has dicho got y got en inglés es cabra hoy mi cabra en vez de por eso me reí te se dieron cuenta que no voy bien con el inglés no así dice rose pues para mí es un árbol para conectarnos con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea hola sol no llega justo hola ari cómo están todo bien bienvenidas oh my god ahí está y va queriendo mi inglés bueno justo vamos a empezar chicas así que ya como hemos visto se explica un poco que la sabiduría pues chamánica revela como un eje cósmico que permite explorar muchas dimensiones de la realidad como os he dicho y que ya hemos hecho también con cristal lo habéis hecho otros días de la semana tipo viajes chamánico vale a través a través de ese eje cósmico entonces conocido por muchos nombre y forma y este eje es como el centro del mundo de hecho pues es el centro del universo a partir del cual giran todas las cosas los chamanes visitan el centro para viajar a cualquier parte de todos los mundos sí como la creo que hace un par de semanas vimos los mundos de abajo y este mes vamos a ver los mundos de arriba sí entonces pues a través de este eje pues se puede viajar a cualquier parte la imagen más frecuente pues entre las brujas y muchos chamanes es el árbol el eje cósmico pues se manifiesta como el árbol de la creación el árbol del mundo del que todas las cosas crecen y todas las cosas vuelven todos somos ramas sagradas en el árbol una parte de la creación así como muchas culturas bien vieron como este eje como un árbol todos lo veían como un árbol diferente un árbol sagrado para el pueblo de esta cultura ya sabemos que un pueblo que es chamán de Siberia en medio de la nieve con frío y tal no va a ver las mismas cosas no solo hablo de árbol pero no va a tener la misma visión no va a tener las mismas experiencias chamánicas que una persona que vive en medio de la selva amazónica por ejemplo una persona que vive en medio de la nieve puede tener como una visión de un ser que para él representará el hielo un ser de hielo que para una persona de la selva amazónica pues será un ser de cristal al final sería como medio lo mismo pero por condiciones culturales y climatológicas pues van cambiando entonces ahí lo mismo el árbol va a cambiar según la cultura y según la persona por eso os digo nada es como no es todo lo mismo para todo el mundo cuando os digo el mensaje de un animal para una persona puede ser una cosa para otra va a ser otra si entonces una persona puede estar en el mismo sitio mirando la misma cosa y no van a ver lo mismo si no entendéis eso no por ejemplo para los nórdicos el árbol del mundo suele representarse como un fresno el árbol del mundo nórdico pues se llama yigdrasil después creo que en cristal nos va a desarrollar eso y desempeña como un papel importante en su mitología es como un árbol gigante más grande que cualquier otro que se pueda concebir en el mundo mortal ya que contiene los reinos espirituales de los nórdicos en su rama y raíces y eso lo hemos visto también cuando viajamos a los mundos a través de estos viajes chamánicos pues entras por o las raíces para ir a los mundos de abajo o te vas por la rama para ir a los mundos de arriba o si vas al tronco para ciertos mundos del medio ¿hay alguna pregunta? no, vamos bien hasta ahora bueno, quieren saber algo chicas, pregunten así sigue Chani usted va a tener que entender que el nórdico conmigo no va tampoco no, mentira, yo le voy a poner onda bueno, ya he dicho seguramente cristal ha practicado toda la semana con los nombres nórdicos no, pero el árbol se llama Yggdrasil, ¿vale? o si no lo llamáis árbol de vida y ya está a ver, los celtas tienen como un intrincado sistema de magia con los árboles y muchos árboles eran considerados sagrados también conocida como la escritura Ogam o alfabeto de los árboles cada carácter representa un árbol específico con significado mágico y adivinatorio entonces ahí si queréis hay libros los que queréis investigar un poco sobre la escritura Ogam se escribe O-G-H-A-M vale, y os puede guiar un poco también sobre los árboles sagrados que eran para los celtas vale ahora el sistema de símbolo que se utiliza como se utiliza un poco como la runa o el tarot para adivinar respuesta o se utiliza en plan amuleto para la magia pero originalmente parecía que era como un lenguaje codificado utilizado por los druida y se puede encontrar en piedras en Irlanda y en Gran Bretaña vale si seguramente en la comunidad hay gente que está especializada en cultura celta y a lo mejor les podéis preguntar sobre este Ogam vale el estudio del Ogam puede ayudar a comprender el poder de los árboles por eso os lo digo y a entender el árbol del mundo tal y como se manifiesta ante de nosotros son caracteres, parecen como runas vale no lo voy a tratar en profundidad aquí pero hay muchos libros hay muchos seguramente hay blogs en la comunidad que hablan de ellos vale trabajar con los caracteres del Ogam en amuletos mágicos, adivinación, meditación puede ayudar a desvelar entonces pues misterios internos para el chamanismo celta entonces os explico un poco que se designa bueno en diferentes culturas se designaba un árbol específicamente como sagrado para una comunidad y se le denominaba el árbol del mundo si más tarde pues eso desconcertó a los antropólogos o a nivel científico y tal que encontrarían tantos mitos como pueblos tribales vivos que designaban el árbol el bosque o hasta la colina porque hay alguna escultura que en vez del árbol era una montaña vale para llegar hasta arriba o las cuevas para bajar al inframundo vale entonces pues designaban el árbol el bosque o la montañeta esta cerca de su asentamiento de donde estaban ellos como el centro del universo entonces si una tribu se mudaba o se separaba de otra pues parecía llevarse el centro del mundo con ella y cuando estos científicos los antropólogos pensaban en ello ellos lo pensaban literalmente y no tenía sentido para ellos pero el chamanismo no es literal es una verdad como simbólica y poética y mágica entonces las culturas chamánicas entendieron que el centro del universo es un estado del ser vale cuando te das cuenta de donde estás y de tu relación con todas las cosas estás en el centro del universo por eso siempre os digo ahora empezar a fijaros en todo lo que hay a vuestro alrededor si os cruzáis con ciertos tipos de árboles os cruzáis con un animal en especial es aprender a volver a conectar con esa naturaleza que durante tanto tiempo nos hemos alejado de ella y en verdad es recuperar esa relación ¿sí? con todas las cosas todos los puntos son el centro y el chamán puede acceder al árbol del mundo desde cualquier lugar porque está en todas partes en verdad ¿sí? por eso dicen ah es que yo vivo en ciudad y tal pero ya hemos visto que cuando vivimos en ciudad pues es también es como una naturaleza que hemos construido ¿sí? entre comillas y igual hay plantas hay animales hay aves hay insectos entonces entonces ahí sí que sí que podemos trabajar desde la ciudad también ¿vale? porque hay una chica que me dijo ah es que hay que ir a pasear por el campo digo no hace falta intentarlo desde la ciudad porque también la ciudad nos tiene cosas que aprender entonces cada uno de nosotros experimentamos nuestra propia realidad aparentemente separada porque cada uno tiene un punto de vista diferente cada uno de nosotros es nuestro propio centro del mundo no sé si me ha explicado bien ¿qué os parece chicos? muy interesante como verán también se puede trabajar entonces con respecto en la ciudad ¿sí? o sea igual vamos a tener conexión no va a ser la misma conexión vivir en un bosque cerca de un bosque o cerca de una pradera que vivir en la ciudad pero la conexión va a estar ¿me explico? os he contado ya en una dinámica pasada que cada lugar tiene tiene su magia ¿sí? ya hemos visto los que no no han podido escucharlo volver a escucharlo está en youtube y está en la tuerquita de la del chat ¿vale? de los lugares de poder y ahí hablamos de la ciudad de las montañas de los bosques de cada sitio así hasta de nuestra casa ¿sí? entonces siempre doy el ejemplo que nunca me acuerdo quién lo hizo pero relacionar nuestra casa con cada chakra para para saber lo que representa para nosotros entonces también hacer eso saber lo que significa vuestra casa ¿sí? por ejemplo para mí pues mi habitación mi dormitorio pues el dormitorio es el descanso pero también es la creatividad es donde creo mis cosas donde empiezo a crear mis bailes para el trabajo entonces es un lugar para mí que es eso también es un lugar de espiritualidad y magia porque es donde tengo a mi altar entonces eso es importante que entendáis los lugares y que no menospreciéis la ciudad por ser algo construido y alejado de la naturaleza pura ¿vale? entonces siempre os digo os doy este consejo y y ahora voy a a dejar seguir un poco cristal y después os explicaré un poco cómo encontrar vuestro árbol ¿vale? bueno me van a tener que tener paciencia porque estoy media afónica con la voz media que no me da a ver chicos explíquenme ustedes o qué interpretan que es un árbol para ustedes un árbol cómico a ver quiero leerlos o si quieren subir la llamada mejor así nos explica qué significa para ustedes o qué sienten con respecto a los árboles cómicos díganme a ver hoy nadie quiere escribir hoy bueno hasta que escriban yo les voy a leer un poco ¿sí? el árbol es un símbolo ancestral ¿sí? que representa la vida en perpetua evolución y en especial la vida del reino vegetal los árboles ponen en camino los tres niveles cómicos ¿sí? el nivel subterráneo encontramos raíces hundiéndose y penetrando las profundidades en el nivel de la superficie encontramos el tronco ¿sí? y sus primeras ramas a nivel celestial encontramos a las finas ramas y verdes hojas mirando hacia la luz mientras son acariciadas por el viento ¿bien? el árbol está relacionado con los cuatro principales elementos ya sabemos que los elementos son el aire el agua la tierra y el fuego ¿bien? el agua significa que circula por su savia la tierra se integra a su cuerpo mediante las raíces el aire el alimento de sus hojas el fuego surge de su flotamiento ¿sí? hasta ahí vamos bien hola ¿me escuchan? todo bien cristal sigue bien el árbol es uno de los símbolos más ricos y extendidos ¿sí? por lo tanto son muchas las interpretaciones que se pueden dar yo les voy a leer algunos de los más importantes ¿sí? el árbol cósmico y vital el árbol es el símbolo de la regeneración perpetua y de la vida en el sentido más dinámico el simbolismo de la pieza ¿sí? y del abeto de los padres femeninos de la protección son los árboles que dan verdor al mundo ¿sí? simbolizan la energía vital de la tierra misma y son símbolos de generaciones perpetuas en el arquitecto sobre el cual se construye el eje cósmico tribal la proyección de lo absoluto de una imagen ¿sí? es el árbol convertido en el eje del mundo ese sería el árbol cósmico ¿sí? en la mitología nórdica viene representado por un grandioso y verde fresno llamado eh de axil voy a poner las palabras se trata del árbol más sagrado de todo el pueblo ¿sí? sus ramas abarcan el cielo y la tierra de sus raíces nacen las tres fuentes cósmico que unen las tres partes del mundo ¿sí? el miggar el ungar y el bueno como se pronuncia porque ya saben que lo nórdico y el inglés vamos complicado el simbolismo del árbol del idrasil el freno universal con un claro sentido ¿sí? falico ha influido profundamente en varios aspectos este grabado del siglo catorce se nos presenta ¿sí? Adán como si es la primera materia se trataba de su virilidad se representa por el árbol y las flechas que lo han herido se cortó se quedó pillado cristal desconecta un rato y vuelve siempre tiene mala conexión la pobre bueno a ver entonces estamos con el idrasil hola ¿me escuchas? sí ya te ya te escuchamos sigue ok lo que pasa es que está lloviendo y la lluvia como que interfiere ¿sí? bueno me quedo su virilidad está representada por el árbol y la flecha lo que ha herido ¿sí? ha sido lanzada desde el cielo por mercurio después tenemos el árbol ancestro el árbol ancestro como antepasado místico de un pueblo o de una tribu está extendida crecía crecía esta relación con el culto lunar ¿sí? la representación de la imagen de un árbol se encuentra entre los símbolos más ancianos del ser humano los expertos lo consideran como representaciones antromorfólicas hay creencias muy antiguas con respecto a este concepto del árbol ancestral como la tribu de los yunguses de Siberia y Mongolia esta tribu cree que el hombre puede cree que el hombre cuando muere se transforma en árbol ¿sí? para más tarde volverse a tomar su forma primitiva humana la voz no me está dando el árbol de la vida o el árbol de la ciencia ¿sí? son los dos árboles que encontramos en la Biblia y que muchas veces la gente confunde el árbol de la vida simboliza la abundancia y también la promesa de su recuperación al final de los tiempos y se vuelve a ir el sonido vamos a tener problemas creo bueno vais entendiendo todo ¿no? hasta ahora entre cortes y cortes y se nos fue a ver se vuelve ya está ¿ya me escuchan? ¿dónde me quedé? si te escucho ¿hasta dónde escucharon? porque se me corte la comunicación bueno no sé en dónde quedé para seguir leyendo bueno después del árbol del mundo te quedaste bueno voy a leerlo de nuevo entonces el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal como había leído antes estos dos árboles que encontramos en la biblia y que muchas veces la gente confunde el árbol de la vida simboliza la abundancia y también la promesa de su recuperación al final de los tiempos el bien y el mal son los frutos apetitosos y seductores que representan la tentación de obra contra los preceptos divinos ¿sí? pero para muchos cristianos la auténtica representación del árbol de la vida es la crua encarnada el árbol y los dioses estamos viendo distintos tipos de árboles ¿sí? como ser sagrado como el ser sagrado el árbol ha tenido un culto muy difundido ¿sí? de ahí que cada dios proceda o tenga relación con una clase de árbol algunos dioses han usado el árbol para recostarse y descansar otros dioses han quedado plácidamente dormidos bajo su sombra y otros han utilizado para encontrarse detrás de un enorme árbol ¿se acuerdan Odin que se colgó de un árbol que estuvo nueve días y nueve noches? ¿sí? ¿se acuerdan? bueno él usó un árbol también ¿sí? el árbol tribal o red el árbol también simboliza la historia el desarrollo de una familia tribu o pueblo un enorme y fuerte y fuerte árbol representa el poder alcanzado con el sueño del rey ¿sí? como simbolismo negativo debemos mencionar que en ocasiones representa la ambición de medida en donde el gran árbol impide que crezcan los pequeños en estos casos siempre nos encontramos en que finalmente son fulminados o sea desterrados o sea sacados ¿sí? hay un árbol que se llama el árbol de jefe que es más que todo por los cristianos ¿sí? así que este voy a leer ahora en la mística cristiana este árbol merece un trato especial supuestamente por la cantidad de simbolismo que tiene y representa a la Virgen María la nueva era el Cristo crucificado la iglesia universal el paraíso la cruz y la escala de Jacobo ¿sí? algunos autores afirman que el árbol en cuestión emerge del ombligo de Jeze pero otros aseguran que el árbol surgió de la boca de Jeze eso es la interpretación que le dan los cristianos con respecto al árbol de la vida ¿verdad? bueno el árbol hueco en este caso el árbol es una barca que lleva al difunto al otro mundo una costumbre muy extendida contempla enterrar al muerto dentro de un árbol hueco donde el difunto era envuelto devuelto perdón a la madre naturaleza para ser un nuevo engendrado ¿sí? el árbol hueco designa al árbol generador en la alquimia el árbol hueco representa la generación regeneración el árbol invertido parece proceder de una cierta concepción del papel del sol y de la luz en el crecimiento de los seres vivos de lo alto es donde toman la vida y hacia abajo es donde interpretan intentan penetrar en este caso el ramaje nace del papel de las raíces y de las raíces emergen las funciones de las ramas y hojas ¿sí? o sea a ver esto significa que las hojas y las ramas serían las raíces y las raíces serían las ramas y las hojas ¿sí? en el esoterismo se apoyó sobre el mismo concepto que el árbol de la vida se extiende de arriba abajo y el sol lo ilumina ¿sí? y la luna ¿bien? ¿se entendió ahí lo que es el árbol invertido? el árbol fractal universal cuando a mediados del siglo pasado un temático belga descubrió los fractales ¿sí? los hombres aprendimos que los árboles como el resto de la naturaleza crecen de forma fractal ¿sí? las ramas de los árboles van creciendo siguiendo un patrón muy concreto el mismo que el de los relámpagos ¿sí? los ríos el sistema nervioso de las venas y las arterias esto quiere decir que el árbol fractal universal siempre sigue en un patrón ¿sí? ustedes no sé si han leído o han estudiado algo que los árboles se conectan entre sí con las raíces ¿sí? o sea es como que tienen una comunicación entre ellos a través de las raíces ¿sí? sí yo ya te corto hace tiempo que es un a nivel científico descubrieron eso y tengo un blog en la en la comunidad que habla de eso de cómo cómo los árboles se conectan entre ellos y cómo comunican hasta se ayudan si uno es más débil le mandan más como más energía y más lo que necesite ¿vale? como si nosotros mandamos comida al vecino si no tiene trabajo o algo así ¿sabes? y la verdad que es como súper bonito y también hay árboles que no se llevan bien existan uno al lado de otro entonces entonces está está muy chulo si queréis leer un poco más sobre el tema os pasaré el blog claro estaba leyendo el otro día cuando estaba haciendo esta investigación que los árboles se comunican a través de las raíces es como explica Chani ¿sí? es muy interesante porque es como que ellos tienen una conexión más especial ¿sí? bueno ahora voy a hablar sobre el árbol de la Navidad se trata de una costumbre muy extendida entre los pueblos cristianos donde una conífera o sea sería un el árbol ¿sí? se engalana de luces y estrellas durante los días navideños su origen se atribuye a las celebraciones paganas ancestrales donde al comienzo del invierno el 25 de diciembre ¿sí? sería para España que estaría en invierno no porque Chani el 25 de diciembre sería verano colocan ramas verdes y se encendían velas en las puertas y ventanas con el fin de ahuyentar los espíritus malignos que cada año llegaban con el frío invierno ¿sí? respuesta el árbol de la muerte según Soar el árbol de la muerte con el que Adán se aprovisó de las hojas para ocultar su desnudez tras haber cometido comido la manzana que no debía para el resto de las culturas el árbol de la muerte está relacionado con ahorcar a los seres humanos este árbol está relacionado con las sentencias de muertes ¿sí? pero también tiene un gran poder simbólico para esas tribus o sea que eran castigados ¿sí? a través de eso de ese árbol esos serían los árboles más importantes que podemos encontrar los elementos del árbol la raíz simboliza la profundidad de la vida el nacimiento ya que se trata de nuestra etapa más lejana ¿sí? por medio de las raíces se articula con la tierra y se capta la energía de ella ¿bien? el tronco representa la mayor parte de la vida crece hasta alcanzar la luz y el cielo como el objetivo para lograr su bienestar y su felicidad las ramas son los altibajos y obstáculos que vamos teniendo en la vida ¿sí? también representan las decisiones que tomamos para superarlas dentro de este elemento están las hojas que reciben la luz y el calor ¿sí? y se transforman en la fotosíntesis y le otorgan vida al árbol ¿sí? así le aplica con el bueno hasta ahí serían lo que son los árboles bueno no sé si Chani tiene algo que decir sí está muy muy interesante verlo a nivel de varias culturas veo que te sientes mal si quieres lo acortamos Cristal no te preocupes no te preocupes sigue que yo cuando no pueda más te digo ya me voy a tomar un té de jeniquibre ya no se me va a pasar bueno igual vamos a intentar hacerlo cortito para que después puedas ir a descansar ¿va? sigue un poquito y ya yo después cuando termines sigo yo bueno eso es lo que representan los árboles entonces como hemos visto en distintas culturas los árboles tienen distintas funciones o se representan de distintas maneras el que más me llamó la atención a mí fue el árbol hueco donde se ponían a los difuntos dentro de ese árbol ¿sí? para que después vuelvan a reencarnar en la otra vida ese es el que más me llamó la atención entonces conclusión con todo esto quiere decir que el árbol representa cada parte de nosotros ¿sí? por ejemplo yo lo interpreto como que mis pies serían las raíces para conectarme con la tierra la parte de mi cuerpo ¿sí? la parte de arriba sería el tronco ¿sí? y mis brazos y cabezas serían las hojas y las ramas hasta ahí se entendió perdón entonces quiere decir que es bueno que podamos conectar con nuestro propio árbol para ver dónde nosotros tenemos que trabajar más ¿sí? por ejemplo en mi parecer yo hasta el día de hoy no me doy cuenta cuál es mi árbol pero sí sé sé cuando me adito tengo mi árbol presente y es medio raro porque no es ni un sauce llorón ningún árbol ¿sí? en común entonces yo tengo que descubrir todavía cuál sería el nombre a ver qué pasó no sé si las demás pero yo escucho muy 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 flojito y tengo que pegar el el teléfono a mi a mi a mi oreja entonces no sé si puedes acercarlo el micro pegado a tu boca para que se te escuche mejor porque yo no sé si es mi teléfono o qué pasa ¿ahora me escuchan? dígame si no si algo algo mejor sí sí hoy no me estaría ayudando la voz a nada ah bien bueno a ver ahí se le sube todo el volumen sí todo el volumen bueno eso es lo que yo interpreto con el árbol ¿sí? o sea ustedes ¿qué sienten cuando hablan o meditan con el árbol cósmico? a ver cuéntenme el árbol cósmico el árbol cósmico pues cuando hago los viajes pues sería como como un ser propio ¿no? que tiene su propia vida cualquier árbol es así a mí me gusta mucho ir por la naturaleza y bueno mucha gente que no sabe tampoco de de magia ni meditaciones pues les encanta abrazar árboles y es verdad que nos transmite una energía muy bonita y como que te recarga las pilas entonces hay una meditación especie de meditación bueno ejercicio que sería ponerte frente al árbol no abrazarlo sino tocarlo y con las manos y cuando respires atraes su energía y cuando sueltas le das la la tuya y hacer como un círculo así con el árbol de de intercambio de energía y volverte como solo uno entre los dos ¿sí? y ahí vas a empezar a sentir y y recibir como a poder conectar más y recibir como más mensajes de este árbol sí también hay tres ejercicios donde se sientan ¿sí? al se sientan al lado del árbol y es como que el árbol hace cambia la energía tu energía pasa al árbol y la energía del árbol pasa a ti no sé si lo han hecho ese ejercicio alguna vez o lo han visto pero también eso es bueno esa conexión por ejemplo yo cuando voy al trabajo vuelvo no sé pero tengo la necesidad de apoyar la mano y seguir caminando ¿sí? apoyar cada árbol que voy pasando es como que es la necesidad que tengo de tocar el árbol cuando estoy muy cargada por ejemplo a mí se me electrica el pelo se me para así como si estuviera corriente entonces ¿qué hago? voy toco un árbol y me quedo un ratito ahí pero es como que me calma demasiado ¿sí? cambio mi energía con respecto al árbol a mí me encanta también cuando paseo y voy tocando árboles ahí me encanta tocar la corteza hay cortezas súper bonitas y la sensación y tal y cuando cuando hace calor y cae la salvia huele súper delicioso porque aquí en España pues tenemos a muchos pinos y los pinos en verano pues la salvia huele me encanta me encanta este olor me gustaría un año recoger esa salvia a ver si lo consigo una vez puse la mano ya no se me despegaba casi es súper pegajoso pero huele es una maravilla así que así que si los árboles tienen una sabiduría muy especial si por ejemplo yo cuando medito y tengo que conectarme con el árbol yo siento la corteza de ese árbol es como que es gruesa rugosa con muchos canales y un color muy marrón oscuro y a la vez tiene mucha grieta es mi árbol es un árbol grande si que directamente yo parezco una hormiga al lado de él pero no sé por qué todavía tengo que entender el por qué pero es como que siempre veo la corteza y las raíces que son inmensas y es como que me siento muy tranquila cuando estoy ahí eso es normal cuando vas a hacer una meditación o un viaje y estás al pie del árbol es normal que lo veas inmenso como hemos dicho antes es más grande de cualquier árbol que podamos encontrar en este mundo físico entonces es normal que te veas como una hormiga vale y algunos de ustedes ya tuvieron la conexión con su árbol o todavía no lo han logrado por ejemplo Ross me dijo está diciendo que todavía no ha logrado encontrar su árbol pero cuando lo hagan chica es algo hermoso es como que no sé sentís nueva sí bueno fuego tampoco pudo creo que está la meditación Chani del árbol ahora os voy a ahora os voy a explicar cómo encontrar a vuestro árbol así ya lo tenía pensado que si no vais a estar ay no la encuentro ay no sé qué no he podido hacer el vlog en el último momento así he visto un pino ella vale entonces entonces lo lo tengo preparado y os voy a explicar un poquito vale a ver cómo encontrar a nuestro árbol del mundo bueno está bien si lo encontraste bien lo encontraste conectar eh os voy a explicar también cómo a ver eh entonces como os he dicho las tribus pues designaban un árbol eh sagrado eh como su centro del universo por muchas razones por un lado es simbólico por otro es práctico eh tener una visión común y real de un árbol específico te da como un enfoque para tu visualización y los viajes chamánico en general vale hablo de encontrar un árbol en el mundo físico vale en el nivel más profundo pues es espiritual la tierra eh vibra y te da una conexión energética eh con los ciclos de la vida la comunicación eh con el mundo natural te da como un portal hacia otros estados de conciencia a través de de relación con un lugar concreto vale profundizas tu conexión con toda la naturaleza y todos los mundos si entonces que vais a hacer vais a viajar a un lugar cercano y encontrar un árbol con el que hacer una conexión si lo ideal es un árbol que puedas visitar pues con regularidad con el que puedas establecer un vínculo físico para eso pues no vayas a un lugar súper lejos ni inaccesible para para ti vale puedes ir puedes ir al parque de al lado puedes el árbol que está en el patio de tu casa o algo así si entonces una vez que sintáis o sea no tenéis que ir con cualquier árbol una vez que tengáis que sentís que este árbol conecta con vosotros que hay algo una vez establecido el vínculo puedes viajar y seguir conectado con el árbol vale mientras exploras la naturaleza ya sea un bosque en tu patio un parque público hay que poner la intención dices sales de tu casa y voy a encontrar mi árbol del mundo hoy y sigues tu intuición vale los árboles del mundo pues suelen ser alto y fuerte y pueden tener mucho recoveco como en el sistema de raíces como cuevitas o túneles así chiquititos o huecos sabe como ha dicho cristal entonces cuando encuentres uno que te parezca especial te sientas con él y entras en un estado de meditación como ya hemos visto os acordáis de hacer un estado ligero de meditación lo que ya habéis visto conmigo lo de respiración de relajar cada parte del cuerpo y después la regresión en la pantalla blanca del 12 al 1 vale ahí cuando estáis así preguntáis al espíritu del árbol si este árbol es adecuado para vosotros entonces ahí esperáis como una respuesta si os dice que sí pues vais a seguir meditando con el árbol durante un rato lo vais a observar con atención vais a mirar su corteza sus hojas la rama las raíces hacerle una foto vale determinar qué tipo de árbol es luego investigar las propiedades mágicas la personalidad de los mitos de este tipo de árbol vale todo eso lo tenéis que poner en el blog buscar en libros de magia así de árbol como el ogam como os he dicho antes o de mitología tradicional no tiene que ser un fresno un roble un tejo puede ser cualquier árbol o sea algo que te llame tu árbol será el adecuado para ti con quien conectes no hace falta un árbol como decía Cristal antes uno de los super famosos super famosos los árboles super famosos entonces si no puedes encontrar ninguna información mágica sobre tu árbol pues vuelve al árbol y meditas con él de nuevo vas a preguntar directamente al espíritu del árbol por más conocimiento de sus propiedades mágicas y luego escuchas vale puede que te sorprenda lo que de repente oigas veas sientas o sepas vale y es muy importante que registre tus investigaciones e intuiciones vale hay que visitar el árbol para profundizar tu conexión con él lo puedes tocar lo aprende de su olor si es posible puedes hacer algunos viajes chamánicos junto a él si eso no es posible o no es seguro hacerlo pues si está en un sitio que no es muy tranquilo puedes simplemente hacer una conexión energética con el árbol y hacer pues los ejercicios en la intimidad y seguridad de tu casa si pero siempre con este a este árbol en mente a través de tu voluntad e imaginación pues siempre puedes conectar con el árbol del mundo entonces este árbol que vas a encontrar en el físico va a ser también tu árbol del mundo en el mundo chamánico en tus viajes y tal si entonces este va a ser la manera de encontrar tenéis algunas preguntas ¿me escuchan? ¿se me escucha? bueno entonces ya sabemos cómo tenemos que conectar con el árbol entonces ¿qué les iba a decir? cuando lo logren como dice Chani traten de de anotar todo lo que vean sientan y más que todo después investiguen con respecto a ese árbol ¿sí? te voy a decir otra vez de hablar más cerca del micro porque no sé qué pasa pero yo no escucho nada y me da miedo que lo que tú digas no quede grabado ahora se me escucha sí o sea tú pega la boca directamente al móvil ya está le voy a dar besos ¿se escucha? sí sí todo bien todo bien entonces pues esta va a ser la tarea no tenéis que ir no me acuerdo Cristal siempre nos habla de su árbol que le sonríe yendo al trabajo entonces pues este por ejemplo sería una conexión interesante interesante de de ver ¿vale? después vamos a ver el árbol del mundo también en nuestro interior ¿sí? bueno si quedó todo claro sigo un poquito ¿vale? si pensaba que el árbol del mundo está alineado dentro de nosotros y que los tres mundos que ya os conocéis que os he hablado muchas veces los tres mundos del árbol se corresponde con el yo superior el yo inferior y el yo del medio ¿vale? lo que os he contado ya el yo superior sería como nuestra a ver como sería como entre comillas nuestra alma ¿vale? nuestro ser más puro el yo inferior pues sería todo lo que es emocional y el yo del medio pues sería el ego ¿sí? entonces estos en verdad nosotros mismos también somos como árboles tenemos este patrón de realidad expresado en nuestra propia conciencia y ahí voy a añadir algo que es el sistema de chakras yo creo que aquí todo el mundo conoce los chakras corre a lo largo de la columna vertebral y es un modelo obvio para el árbol del mundo aquí tenemos nuestro eje cósmico interno que termina entonces en el chakra raíz pero con la energía que se arrastra hacia nuestra pierna y hacia la tierra como las raíces del árbol y tenemos nuestro chakra corona pues extendiendo energía hacia el cielo si los chakras pues inferiores se centran mucho en los asuntos de las cuestiones de los mundos inferiores que hemos visto ya y mientras que los chakras superiores pues se centran en las cuestiones del mundo superior si el chakra corazón es el centro de compasión es el puente entre los reinos superiores y inferiores es lo que está representado en el mundo del medio donde venimos a aprender desde desde nuestro corazón entonces ahí para para este árbol del mundo interior os voy a pasar una meditación que se llama la respiración del árbol seguramente la habéis hecho ya algunos y entonces pues eso sería bueno que lo hagáis durante este mes a ver si os ayuda también a conectar con el árbol con vuestro árbol si Cristal ¿sigues viva? si 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 acá estoy estaba buscando justamente el link que te pedí hoy para los chakras pero eso es otro tema bueno yo voy a ver si hago el blog sobre el árbol que te digo que siento conexión con él si así por lo menos las chicas tienen una idea de cómo hacerlo pero está muy bueno que puedan investigar y hacer una buena investigación con respecto a su árbol interior ¿sí? o sea se me escuchó ahora te sigo escuchando flojito pero bueno espero que después se escuche si no tendré que subirte el volumen entonces si puedes pasar la la meditación de la respiración del árbol la pasamos aquí el enlace para que la puedan hacer así con calma y y entonces como os he dicho que el sistema de chakra pues es como que va a lo largo de la columna es como un árbol del mundo interno os voy a pasar para vosotros mismos ¿vale? es para para que vayáis viendo cómo estáis a nivel energético os vamos a pasar un test ¿vale? de cómo estáis a nivel energético es un test que mucha de aquí seguramente ya lo han hecho ya yo suelo trabajar mucho con este y así vamos a ver si también vamos a ver si tenéis más problema con los de abajo o los de arriba y ya vamos a ver qué pasa lo vamos a relacionar con los mundos si si estáis más bloqueado para ir abajo para ir arriba ¿vale? entonces Cristal nos va a mandar ¿vale? este es el el enlace del 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 test ¿vale? lo hace con tranquilidad no hace falta ir a toda prisa y y ya falta el la meditación ¿vale? entonces para mí yo creo que ha quedado claro lo que lo que vamos pidiendo en esta tarea espero que os ayude lo de todo lo que es lo que es el árbol cósmico el árbol que tenemos dentro de nosotros y y cómo trabajar con ellos os aconsejo mirar a ver voy a ver si en la comunidad hay algo sobre chamanismo celta para los ogams ¿vale? a ver si os ayuda también leer un poco sobre el tema y te dejo la palabra con la boca pegada al micro cristal vale estaba justo buscando la meditación cuando me dirigiste sí vamos a ver si podemos hacer eso de los celtas a buscar más información para poder hacernos la conexión otra cosa la actividad esa bueno vale la actividad que le pasé yo de los chakras después dejen acá las imágenes para poder ver cómo están así vemos dónde tenemos que trabajar más dónde tenemos que hacer más meditación y todo eso sí y ahora yo les pregunto ¿tienen alguna duda hasta ahora cómo van con lo del árbol? cuéntenme me estoy haciendo el té me estoy haciendo la infusión de té si tienen alguna duda me dicen entonces vamos y repetimos de nuevo sí pero estaría bueno que primero hagan el test de los chakras así ya sabemos que que se puede dónde podemos trabajar mejor sí para poner una mejor conexión ya se pasa la meditación vale hacerla y me decís qué tal después yo creo que es mejor que la hagáis por vuestra cuenta que hacerla aquí a veces hay cortes y tal y yo la verdad que cuando pongo una meditación por aquí me cuesta bastante me cuesta hacerla así que ya la tenéis y la podéis hacer cuando queráis entonces sí por la parte teórica yo ya voy bien con todo lo que os he explicado del árbol si tenéis pregunta ahora si no ya dejamos eso y espero que hagáis el test y os voy explicando un poco lo que tenéis que trabajar a ver si os ayuda para trabajar con vuestro árbol también bien bueno creo que las chicas también están haciendo el test supongo como vos sabés cierto me olvidé el micrófono yo tengo el chakra raillera el que tenía más elevado no me acuerdo bien pero es el que tengo más desequilibrado me parece no recuerdo en este momento si el el chakra raíz muchas veces nos cuesta sobre todo a la gente que está en el medio espiritual siempre usamos energía de arriba nos quedamos ahí después de un ritual no enraizamos no volvemos bien a tierra después de toda la energía y tal entonces eso nos hace desequilibrar bastante en el primer chakra sin hablar de los otros traumas que no tienen que ver con la espiritualidad claro pero es verdad que la gente que está en el mundo esotérico espiritual magia todo eso pues nos es más difícil por falta de a veces de técnica de conocimiento porque muchas veces pues hacemos algo y no nos dicen por ejemplo después de una meditación o un viaje astral simplemente pues no nos dicen tienes que volver a tierra meter raíz y te quedas ahí arriba y no es bueno entonces eso desequilibra un montón el chakra raíz y la conexión con los mundos de abajo sí por ejemplo cuando me editen después que terminen tomen un vaso de agua que es muy bueno y se quedó pillado otra vez cristal bueno yo lo del agua sí está muy bien pero yo voy en plan como se dice voy de 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 golosa y porque también lo lo dulce te trae muy a tierra entonces una galleta o un pastel de chocolate ya directamente para volver a tierra también una cosa que es muy 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 buena para enraizar pues es tomarse un café a mí no me gusta pero es una buena manera de de volver a tierra o sea volver a lo material volver a estar presente sí a ver si me escucha ahora si pues digo que después de hacer una meditación tomo un vaso de agua bueno yo soy un poquito más sana pero un chocolate no vendría mal ¿cómo que eres más sana? ¿qué significa eso? me estás acusando no no jamás jamás bueno no seas mala últimamente me ven cuidando bastante pero sí me comería un chocolate así de uno sí el chocolate de energía es verdad por ejemplo a la nutricionista donde yo voy me dice que toda la noche me como un chocolate por ejemplo el vaso de agua también cumple la función de que absorbe las energías cuando mediten sí la energía negativa entonces cuando lo hagan pongan un vaso de agua y ese vaso tiren al perdón al agua el vaso tiren al inodólogo la excusa como se llame allá para que no quede esa energía en el ambiente yo por ejemplo cuando me acuesto a dormir llevo un vaso de agua a mi pieza lo pongo en la mezcla y yo sé si por ejemplo tiene mucha burbuja es porque hay mucha energía cargada en mi casa o yo estoy cargada por demás sí pero es bueno que que hagan eso para que vuelvan así al mundo mundano ¿verdad? otra cosa están haciendo el kiss del chakra así Chani les explico un poquito donde tienen que trabajar sí yo creo al final que con este test también podemos trabajar como las conexiones con los otros mundos porque si tenemos un bloqueo en nuestro digamos árbol interior pues como vamos a a ir a ciertos a ciertos mundos ¿sabes? ¿qué te digo? y pues el chakra corazón como os he dicho es el mundo del medio aprender la compasión y y bueno yo sé que mucha gente pues lo tiene bastante bloqueado y yo durante un tiempo también bueno depende en la por lo que hayas pasado también pero eso se trabaja y en el cuerpo es el chakra del centro ¿sí? es donde se encuentran las energías de abajo del inframundo digamos y las energías de los mundos de arriba y ahí nos encontramos el corazón sí por eso hay que ver cómo están los chakras ¿sí? para que después podamos hacer la meditación y podamos conectar mejor sino de última durante el día o dentro de la semana quieren pasar el kiss que han hecho lo dejan acá en el chat así después les ayudamos ¿sí? bueno no sé ¿tiene que decir algo más Jenny? yo creo que que todo ha sido dicho hoy entonces lo hemos hecho cortito bien porque así estás malita y vamos vas a poder descansar pero creo que hace un buen resumen para que podáis entender y que podáis trabajar para vuestro blog cualquier duda estamos aquí yo a veces no no entro al chat este no veo los mensajes pero podéis escribirnos al privado también ¿vale? entonces no hay ningún problema Cristal gracias como siempre pobrecita que hoy le tocaba a ella estar malita y y bueno a ver qué nos dice Cristal por mí todo está está bien para hoy sí hoy me levanté medio medio raro justo le chau